¿Qué está pasando aquí? Wow, este sujeto sabe lo que hace No lo sé, aún estoy convencido Temprano y ya están antojando No se vale Bueno, esto promete Promete y promete bastante Allí, dejemos ¿Aya, aquí te traigo? ¿No es ningún trabajo? removeé Ah, sí, no se me hace ¿Debe adivinarlo? ¿Era hermoso para ser verdad? ¿En?' Esa es mamona wey Es imposible no reírse de esto ¿Algunos centímetros más tarde? Bien, te daré 10 chelines si puedes probarlo ¿Alguien? ¿Alguien? No, 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 no. ¡Ahora se va a ser! ¡Ahora se va a ser! ¿Qué? What the fuck? ¿Jaba Lennon? ¡Madre! Teleport ¡A la vez! ¡HAYAKU! ¡TELPOTO SHIRO! ¡MORTE CURUZO! ¿Y AHORA QUE VA A HACER? Oye, no lo sé Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo ¡Oh! ¡Que comience la batalla! ¡Ay, qué hombre tan enojado! ¡Tan agresivo! ¡Tan candente! ¡Eres mi ídolo! Si ves esto, te quiero ¡Otra vez la cagaste! ¡Es que no mames! La cagaste súper así con diarreita y todo ¡Así es! ¡Vete! ¡Vete y no vuelvas! ¡Que para eso sí eres muy rápido! ¡Ajá, jajá! ¡Eeeh! ¡Sin do katta! ¡Vaga ya! ¡Esta indes kedo! ¡Uy! ¡No sabía que podía hablar! A ver señora, a mí no me dé las gracias, a mí déme dinero A mí se me hace que esos dos se quieren Y va a pasar lo que sucede cuando dos personas se aman Terminan caldeando ¡Ya señor! ¡Ya señor! ¡Ya señor! ¡Vamos a lo que sucede! Gracias por ver el video.